Gracias, Gemma. Enseguida estaremos en Madrid y en Barcelona para conocer las diferentes reacciones a esta noticia en un día en el que seguimos pendientes de la precampaña en Galicia y en el País Vasco. Un día en el que damos la bienvenida en este telediario a Raquel Martínez. Raquel, bienvenida. Gracias, Marco. Encantada de estar aquí. Bien, pues efectivamente, tanto en Galicia como en el País Vasco, primeros compases de precampaña es lo que toca en estos momentos. Alberto Luñez Fijó, que ha sido hoy proclamado candidato a la Junta. Bien, el sábado 8 de septiembre, día de Asturias y de Extremadura, una jornada que el presidente José Antonio Monago ha aprovechado para anunciar que rebajará 8 puntos el IVA a la cultura en su comunidad. Y en cuanto al tiempo, parece que hay posibilidades de lluvia. Martín Barrera. En Puestré son los municipios madrileños que aspiran a albergar el complejo. Hablamos de Paracuellos o Aldecarros y también Alcorcón. Este último, según algunas fuentes, el que contaría con más opciones. Vaya donde vaya, es un proyecto económico que levanta polémica entre partidarios y detractores. Y mientras, en Santiago de Compostela, sindicatos y partidos de la oposición se manifestaban en defensa de los partidos públicos. Izquierda Unida ha llamado hoy a los ciudadanos a una rebelión democrática contra los recortes del gobierno. El presidente de la patronal Navarra ha asegurado que no hay extorsión a los empresarios desde abril del año 2011, fecha en que ETA comunicó el fin del chantaje. Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo sigue con sus protestas ante las cárceles donde hay presos de ETA. La marcha por la justicia ha llegado a la prisión de Zabaya, en Vitoria, donde han pedido respeto por las víctimas de la banda terrorista. Un atentado suicida en Kabul ha matado al menos a cinco personas, casi todos adolescentes afganos. Ha sido en la llamada Zona Verde, donde están la mayoría de edificios diplomáticos y a pocos metros de la residencia del embajador español y del cuartel general de la OTAN. Un portavoz talibán ha reivindicado la acción. En México, el precio del huevo ha subido más de un 100% en las últimas semanas debido a un brote de gripe aviar que ha obligado a sacrificar 11 millones de gallinas. Pues como solución y por primera vez en la historia del país, el gobierno ha levantado los aranceles a las importaciones de huevos. Hoy se cumplen 11 meses de la desaparición de los niños de Córdoba y esta tarde, para recordarlos, la plataforma Justicia para Rusia y José ha convocado una manifestación. En los últimos 15 días, la investigación ha dado un vuelco. El miércoles, José Bretón, el padre, declarará como imputado de un doble asesinato con agravante de alevosía y parentesco. 27 afectados por la poliomelitis han decidido luchar contra el olvido mostrando sus cuerpos en una exposición fotográfica que se ha podido ver en Salamanca. En los años 50, la polio afectó a más de 40.000 niños y ahora los médicos hablan del síndrome pospolio. Es uno de los reportajes que esta noche emite Informe Semanal. El Festival de Artes Escénicas más importante de España se celebra en estos momentos en Tárrega, en Lleida. Más de 70 compañías actuarán hasta mañana y lo hacen en plena calle. Y entre el público está nuestra compañera Isabel Ojeda. Bueno, antes veíamos a ser Paul McCartney, recibir la legión de honor francesa y con su música nos vamos. Con su música y también con las imágenes de las principales noticias del día que les hemos ofrecido en este telediario. Nosotros ya saben, volvemos esta noche a las 9. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Adiós.